La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Les damos la más cordial bienvenida a esta Santa Misa, en el segundo domingo de Pascua o de la Divina Misericordia. Dentro de la cincuentena pascual, tiene personalidad propia esta primera semana que hoy acaba, la octava de Pascua, que se celebra como un único día. A este mismo domingo, otros le llaman Domingo de Tomás, porque precisamente en un domingo, el Señor se aparece a sus discípulos, tal como nos lo relatará el Evangelio de hoy. Selebremos el domingo como la gran fiesta del Señor. De pie, por favor, y entonando el canto de entrada con alegría por Jesús resucitado. Recibamos al presbítero Gustavo Roa, quien preside esta Santa Eucaristía. Jesús en vos confío, Jesús en vos confío, divina misericordia, en vos confío, en vos confío. Jesús en vos confío, en vos confío, en tu divina presencia, Jesús misericordioso. Venimos todos tus hijos, confiados en tu grandeza, aurora resplandeciente, rayos de amor infinito. Bendice hoy a tu pueblo, oh rey de la gloria, oh Dios de bondad, con llama de luz eterna, consuela mi alma, que sedienta está. Jesús en vos confío, Jesús en vos confío, en vos confío. Por el eterno descanso del Padre Steven Harne, también por María del Carmen Rodríguez, contramaestre, séptimo día de su novena. Por Josefina Guerrero, séptimo día también de su novena. Miguel Ángel Soto Montiel, quinto día de su novena. Gabriel Solano, Ana Francisca Méndez de Angelucci. Y por María Aura Espinosa. También pedimos en esta Santa Misa por la salud del Padre Joel Escalante, Padre Esteban Galvis, Padre Víctor Quintero, y por todos los sacerdotes. Por las familias del mundo y por todas las personas enfermas. Y aquellas que piden, siempre que las encomendemos en nuestras oraciones personales. Con estas intenciones, hermanos, celebremos la Santa Misa diciendo todos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu Santo. Antes de celebrar esta Santa Misa, vamos a reconocer nuestros pecados, a reconocer nuestras faltas. Y para ello, digamos todos. Yo confieso. Ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Alabemos al Dios de la vida diciendo todos, gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo Único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios de eterna misericordia, que reavivas la fe de tu pueblo con la celebración anual de las fiestas pascuales. Aumenta en nosotros tu gracia, para que comprendamos a fondo la inestimable riqueza del bautismo, que nos ha purificado, del Espíritu que nos ha dado nueva vida, y de la sangre que nos ha redimido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escucharemos ahora con atención la lectura de la Santa Palabra. Las lecturas de hoy nos hablan del poder transformador de la fe pascual. El Evangelio nos recuerda que esa fe es capaz de hacer que el grupo de los discípulos se transformen en una comunidad misionera. experiencia que se traduce en comunión de vida, como lo relata el libro de los hebreos de los apóstoles. Esa fe produce en nosotros un nuevo nacimiento para vencer al mundo, según la primera carta de San Juan. Escuchemos atentos. Tenían un solo corazón y una sola alma. Lectura del libro de los hebreos de los hebreos de los apóstoles. La multitud de los que habían creído tenían un solo corazón y una sola alma. Todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenían. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o casas los vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles. Y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. Palabra de Dios. Salabamos, Señor. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Diga a la casa de Israel, su misericordia es eterna. Diga a la casa de Aarón, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Me castigó, me castigó el Señor, pero no me abandonó a la muerte. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, todo el que cree que Jesús es el Mesía ha nacido de Dios. Todo el que ama a un padre ama también a los hijos de este. Conocemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos. Y sus mandamientos no son pesados, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo. Porque quien es el que vence al mundo, solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que se manifestó por medio del agua y de la sangre. Él vino no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerrada la puerta de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús, La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, Reciban al Espíritu Santo. A los que le perdonen los pecados, le quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, le quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían, Hemos visto al Señor. Pero él les contestó, Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás, Aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, y no siga dudando si no cree. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, Tú cree porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas, para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedirle al Espíritu de Dios, en este momento, que nos dé el don de ciencia y el don de sabiduría, para poder interpretar y meditar lo que nos enseña la Sagrada Escritura. Allí donde usted se encuentra, diga conmigo, Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Dame el don de ciencia. Dame el don de sabiduría. el don de entendimiento, para comprender y meditar las Sagradas Escrituras. Abre mi mente y mi corazón a la escucha de la Buena Nueva. María, Madre de la Iglesia, Nuestra Señora de la Consolación, ruega por nosotros. Amén. Un saludo especial para todos ustedes, hermanos, que nos están viendo y que nos están siguiendo en este momento, a través de estos medios. Y estamos, pues, hoy celebrando el segundo domingo del tiempo de la Pascua. Pero también, aparte de celebrar este segundo domingo, pues, celebramos también el Día de la Divina Misericordia, que es, pues, una fiesta instituida por San Juan Pablo II. Segundo, quiero hacer aquí una connotación bastante especial, y es que cuando nosotros hablamos de la Divina Misericordia, pues, no estamos hablando de otro santo, ¿no? No estamos hablando de otra imagen. No estamos hablando de, pues eso, de otro santo. Ni estamos hablando tampoco de la Virgen, la Divina Misericordia, porque entonces la pueden confundir con la Virgen. No, estamos hablando de la característica propia de Dios Padre, que es la Misericordia, y que Dios ha sido tan misericordioso que lo ha hecho a través de Jesucristo. Que Jesucristo es el rostro de Dios Misericordioso, que Jesucristo es la imagen de Dios Misericordioso, un Dios compasivo, un Dios de perdón, un Dios de reconciliación, un Dios de amor. Y esto lo ha demostrado el Padre Dios a través de Jesucristo, y más aún, de la muerte en la cruz. Por eso es que estamos, pues, en proceso de ese camino de Pascua, y es allí donde nosotros debemos recalcar esa resurrección del Señor. Y aparte de celebrar la resurrección del Señor, celebramos también que Dios ha tenido misericordia con nosotros, y lo ha hecho a través de su Hijo, como nos lo dice el evangelista San Juan, tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tanto amó Dios, es decir, el amor de Dios es tan grande. En otra palabra, el amor de Dios es eso, misericordia, que nos entregó a su Hijo para que muriera por nosotros. Entonces, esa es una de las características fundamentales en el Señor, que es misericordioso, que es compasivo, que es un Dios de perdón, que es un Dios de amor. Y que nosotros, como seguidores del Señor, estamos llamados también a ser misericordiosos, a tener compasión con aquel que necesita, con aquel que necesita, no solo de lo material, sino que también necesita de lo espiritual, como por ejemplo, del perdón, como por ejemplo, del acompañamiento, de la paz, de la tranquilidad, que nosotros seamos también portadores de esa misericordia que el Dios de la vida nos ha dado a cada uno de nosotros. Ahora bien, teniendo en cuenta eso, pues fijémonos lo que nos dice el evangelio, que es de San Juan, nos narra claramente que el Señor va y visita a los apóstoles, visita a ellos y le dice, la paz del Señor esté con ustedes. Y vuelve otra vez y le dice, la paz del Señor esté con ustedes. El Señor se va y pues ahí está Tomás, llega Tomás y le dice, hemos visto al Señor, el Señor vino. Y la respuesta de Tomás es muy clara también como lo dice el evangelio, dice, hasta que yo no vea, yo no voy a creer, hasta que yo no meta mi dedo aquí en el agujero, allá en los clavos donde le colocaron los clavos, yo no voy a ver, y hasta que no meta mi mano aquí en donde le dieron con la lanza, yo no voy a creer. Tomás no se pone a preguntar en ningún momento y a qué hora vino y en qué momento vino y con quién vino y cómo se apareció ni nada, sino la respuesta de él es contundente, hasta que yo no vea, yo no voy a creer. Recordemos que cuando nosotros hablamos de fe, el apóstol San Pablo lo dice claramente, la fe es la certeza de creer sin haber visto, certeza de creer sin haber visto. Es decir, yo doy fe, es decir, yo muestro que esto es verdad y sin embargo yo no lo he visto, yo no he visto a Dios, pero yo creo en el Dios de la vida. Entonces, cuando nosotros somos portadores de esa certeza de aquello que nosotros no hemos visto, pero sabemos que es así y que lo mostramos como tal, pues esa es la fe. Usted y yo creemos en el amor, porque de una manera u otra nosotros nos hemos enamorado. Algunos se han llevado unos golpes bastante duros en la vida, pero bueno, pero ha tenido la experiencia del amor, pero usted no ha visto nunca el amor, yo tampoco he visto al amor, pero hemos sentido al amor. Usted lo ha sentido, lo ha experimentado, lo ha podido llevar dentro de sí y siente algunas cositas allí que son como cosquillas. ¿Por qué? Porque usted está enamorado, porque usted siente una paz, porque usted siente una tranquilidad. Usted no ha visto al amor. Usted imagínese viendo un corazón caminando por ahí por la calle con dos pies allí, corriendo y eso, ahí va el amor. No, nosotros el amor, bueno, a través de un corazón, a través de una cosa de esas bastante noveleras, pero es una manera de nosotros poder representar, pero nosotros no hemos visto en ningún momento el amor, pero el hecho de que no lo hayamos visto no significa que no exista, porque yo lo he experimentado. Entonces, ¿quién puede tener fe? El que ha experimentado la gracia de Dios. ¿Quién puede tener fe? El que ha tenido una experiencia de Dios. Dios, ¿quién puede vivir de la fe? El que ha sentido esa presencia de Dios. ¿Quién puede hablar del amor? El que se ha enamorado. ¿Quién puede hablar del amor? El que ha sentido algo bonito, incluso por su mamá o por su papá, un amor ya más familiar, como lo haya experimentado. Pero nosotros no podemos hablar de algo que quizá no lo hemos experimentado. ¿Qué es lo que nos está enseñando acá? Que nosotros, en la medida en que vayamos teniendo esa experiencia con el Dios de la vida, en esa medida es que la fe de nosotros va aumentando. Como un esposo y una esposa. Si no alimentan el amor, si no se unen constantemente, si no comparten, si no se reúnen, si no hablan de ellos dos, ¿cómo ese amor de pareja se va a alimentar y va a crecer cada día más? En vez de avanzar, lo que se hace es disminuir. En vez de ir hacia adelante, lo que baja hacia atrás. Si yo no me encuentro con el Dios de la vida, yo no soy una persona de oración, de meditación, de lectura bíblica, de encuentro con el Señor misericordia, ¿cómo voy yo a pretender que la fe crezca en mí? ¿Cómo voy yo a pretender que de verdad yo pueda experimentar una fe? Uno experimenta la fe en la medida en que tiene una experiencia con el Señor vivo y resucitado, y que también es el mismo Señor de la misericordia. Ahora bien, cuando nosotros, católicos, tenemos una experiencia de Dios, una experiencia con el Señor, nuestra fe sigue aumentando, y nos va a traer a nosotros resultados. ¿Cuáles van a ser los resultados? Escuche bien la primera lectura de los hechos de los apóstoles para que usted vea. Dice así, La multitud de los que habían creído, es decir, de los primeros cristianos, dice, La multitud de los que habían creído, tenía un solo corazón, y una sola alma. Todos lo poseían en común, y nadie consideraba suyo, nada de lo que tenía. En otras palabras, ¿qué es lo que nos está hablando aquí? Del compartir, del ser más hermanos, del ser comunidad, del ser iglesia, de ser hermandad. Pero, ¿por qué estos primeros cristianos tenían esas experiencias? O sea, tenían esas manifestaciones de un solo corazón, una sola alma, todo lo poseían en común, nadie consideraba suyo lo que le pertenecía, sino lo consideraba para la comunidad, para la iglesia, para esa comunidad. ¿Por qué lo hacían? Porque habían tenido una experiencia del Señor, porque habían recibido la gracia, porque habían recibido la fuerza del Espíritu Santo, porque habían escuchado la predicación de los apóstoles, porque habían sido convertidos al cristianismo. Esto que nos quiere enseñar, mis queridos hermanos, que cuando una persona no comparte, cuando una persona no se da hacia los demás, cuando una persona todo lo tiene para él solo, cuando una persona se siente el dueño de todo, y siente que es el poderoso de todo, ciertamente es porque no ha experimentado la fe en el Dios de la vida, y como pretende ser misericordioso, y dice creer en Dios, porque hay muchos católicos que dicen creer en Dios, pero son agarrados como ellos solos, ¿Ve? Agarrados. Hay maridos que son agarrados hasta con ellos mismos, porque no gastan, pero ni en ellos. ¿Ve? Y siempre tienen plata, pero la tienen por allá guardada. Bueno, en estos tiempos no tanto, pero en otros tiempos sí. ¿Ve? Y no tienen pero para nada. Es que ni para ellos. Prefieren andar todos llevados, antes que gastar incluso en ellos. Son agarrados. Y no tienen. Y todo esto para mí. Y lo que yo consiga es para mí. Y esto lo traje para mí. Y pare usted de contar. ¿Qué sucede allí? Pues es una persona envidiosa. Es una persona orgullosa. Es una persona soberbia. Es una persona en que todo tiene que girar para él. Y todo para él. ¿Qué es lo que le hace falta a esa persona? Una experiencia de Dios. ¿Qué es lo que le hace falta a esa persona? Que su fe crezca. ¿Qué es lo que le hace falta a esa persona? Tener más misericordia. Pero, ¿cómo va a tener misericordia si no tiene experiencia de Dios? No tiene experiencia de Dios. No busca esa gracia. No busca sentir ese amor que viene de Dios. Por eso es que es así. Por eso es que todo lo que agarra es para él. Y cuántos hermanos y hermanas en esta sociedad. Hoy en día que estamos nosotros viviendo. Luchan para ellos mismos. Y para ellos. Y salen para ellos. Incluso a veces se le olvida que tiene hasta familia. Porque lo que quieren es para ellos y punto. Se le olvida que la misericordia. Es ese reflejo de Dios. A través de Jesucristo para nosotros. Lo que le hace falta es fe. Lo que le hace falta una experiencia. ¿Cuánta gente, por ejemplo, dicen? Ay, Padre. Es que perdonar, por ejemplo. Dicen, ay, Padre. Pero es que perdonar, qué difícil, ¿no? Uy, no, Padre. Eso a mí me cuesta mucho. A mí me cuesta. A mí me cuesta. Pero a todos nos cuesta. A todos nos cuesta. Pero esto no es una cuestión de que si le cuesta o no le cuesta. Esto es una cuestión de dejar que sea Dios con la acción del Espíritu. Que toque la mente y el corazón de nosotros. Para que aflojemos. Para que nos soltemos. Para que esa experiencia de fe nos lleve a nosotros a poder responder en esa misericordia en la cual nosotros decimos creer. ¿Cuánta gente no va a la iglesia y son muy orgullosos? ¿Cuánta gente no va a la iglesia y son muy soberbios? ¿Cuánta gente no va a la iglesia y se creen que son el centro del mundo? Y de paso acumulgan, ¿no? Y así, o sea, no les prestan atención. Perdón, ¿ve? Porque ellos creen que todo gira en torno a ellos. ¿Qué es lo que les hace falta? Experiencia de fe. Y esto empezando por los que estamos metiditos en la iglesia, ¿no? Por si alguno me está escuchando ahí para que le caiga. Así de claro. Porque estos errores, los primeros somos los que estamos metidos en la iglesia. Los que proclaman la palabra. Los que son sacristanes. Los que son servidores de altar. Los que son equipo de bienvenida. Esos somos los primeros que nos cae todo esto que está diciendo aquí. Porque parece mentira. Pero nosotros deberíamos ser los primeros en dar testimonio de ese resucitado. De esa misericordia de Dios. De ese amor de Dios en medio de nosotros. Y somos los primeros que le queremos quitar la cabeza a la gente. ¿Cuánta gente va por primera vez, por ejemplo, a una iglesia y apenas va y se sienta en un puesto que no sabe que le corresponde? Y una vez sale el que se cree dueño de la iglesia y una vez. ¿Qué hace usted ahí? No, pues yo vine a misa. Ahí no se puede sentar. Entonces, ¿para dónde me corro? Pállale para allá. Usted no ve que no se puede sentar. Madre mía, pues así yo no vuelvo. ¿Cuánta gente no hay así? ¿Y quiénes son? Los mismos que estamos en la iglesia. Parece mentira. Nos hace falta. Incluso, los mismos que estamos metidos en, somos los que nos hace falta más, gracias de Dios. Porque a veces nos volvemos como inmunes, inmunes a la acción de Dios en nuestra vida. O sea, ay, ya, 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 eso ya pasó. Entonces, nos volvemos funcionarios, nos volvemos funcionales en hacer bien las cosas que nos toca que hacer. Cerramos bien la puerta, apagamos bien las luces, pasamos bien la coleta, ponemos bien las flores, prendemos bien las velas. Uy, no, qué trabajo tan bonito. Pero de Dios, nada. Ve, funcionarios, funcionarios de estas cosas de Dios. No, lo que nos pide el Evangelio es la misericordia. Pero esa misericordia tiene que ir unida a partir de la fe. Si no hay fe, no vamos a tener o no vamos a mostrar esa misericordia. Y, por supuesto, no vamos a tener, como dice la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, no vamos a tener un solo corazón, una sola alma. Ponían todo en común. No, ¿qué cuento? ¿Qué cuento es común? Todo para mí. Y para mí, para mí, para mí, punto. Y ya está la misericordia. Falta de fe. Una persona que actúa así, una persona que actúa así es falta de fe. Así usted diga que tiene 30 años en la iglesia. Eso es falta de fe. Empezando a veces por nosotros los curas y las monjas, que a veces somos los primeros que, lamentablemente, algunos de nosotros nos damos el ejemplo en eso. Pero no. La misericordia tiene que ser esa compasión de ver el rostro, de mostrar el rostro de Dios que me ama, que me perdona, que está conmigo, que me quiere levantar, que me quiere animar, que me quiere fortalecer, que me quiere decir, vamos, vamos pa'lante, vamos pa'lante. Esa es la misericordia. No sé si está quedando claro. Lo que me están escuchando, yo no sé si le está quedando claro, pero si no, pues bueno. Pero es necesario saber esas cositas. Segunda, segunda idea. Y la quiero resaltar de la segunda lectura, que es del apóstol San Juan. Me gusta bastante esta parte donde dice, queridos hermanos, mire lo que dice el apóstol San Juan. Todo el que cree en Jesús, que es el Mesías, ha nacido de Dios. Todo el que cree que Jesús es el Mesías, ha nacido de Dios. Oh, padre, yo creo en Jesús. Está bien, pero hace lo que le enseña, muestra lo que le enseña, predica lo que le enseña. Pues usted sabe, padre, que a veces a uno le cuesta. Es que el creer en el Señor, no es solamente decir, sí, él existe, es dar testimonio de él, es dar testimonio de él. Como el marido, que viene y dice, yo amo a la mujer mía. Uy, sí, la ama. Yo la amo mucho, la amo mucho, 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 mucho. Pero nunca le he dado ni un abrazo, ni un beso, ni nada, ni una caricia. ¿Eh? Nunca le he dado un abrazo, ni una caricia. Es más, cuando está solo, le saca los trapos al sol y le dice a la mujer, ay, terca, usted como boba, como siempre, pero yo la amo. ¿Cómo es eso? No entiendo. No entiendo. O la mujer que le dice al marido, este viejo barrigón, pero yo lo amo. ¿Cómo? Uy, o sea, es viejo verde este, pero yo lo amo. Yo no entiendo. Yo no entiendo cómo es eso. No lo entiendo. Igualito pasa con la segunda lectura. Usted me dice a mí que usted de verdad cree en Jesús. No basta solamente con decir, yo creo. Es que tengo que dar testimonio de él. Se cree en Jesús, no solo porque lo digo. Se cree en Jesús porque se da testimonio, porque yo hago la misericordia de él. Yo muestro la misericordia de él. Si yo hago todo lo contrario a lo que él enseña, aún incluso yo diciendo que él existe, es mentira. Es mentira. Y mire lo que dice más adelante la segunda lectura. Todo el que ama a un padre ama también a los hijos de este. Conocemos que, mire, escuchen esto. Conocemos que amamos a los hijos de Dios en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos. Y casi nada. Voy a volver a leer por si alguno no entendió. Conocemos que amamos. Padre, yo amo a Dios. Ah, usted ama a Dios. Ah, lo felicito. Yo también lo puedo amar, pero vamos a ver si de verdad lo amamos en esto. ¿Cómo hago yo, padre, para saber si amo o no amo a Dios? Escuche. Conocemos que amamos a los hijos de Dios en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Es decir, en la medida en que usted y yo cumplimos los mandamientos del Señor, podemos decir si de verdad amamos o no amamos a Dios. Eso es como el hijo que le dice a la mamá, mamá, yo te quiero. Eres lo más grande, eres el regalo más hermoso que hay en este mundo, mamá. Ay, mamita del alma querida, del cielo cayó una flor, mi mamá se la colocó y bueno, usted ya sabe entonces poco de cosas. ¿Ve? Pero le hace pasar dolores de cabeza, la tiene sufriendo. Esa mujer no duerme porque ese muchacho llega a las 2, 3, 4 de la mañana, la trata mal, la insulta, le rezonga, le responde mal. Pero yo amo a mi mamá, mamita, usted es la mujer más linda de este mundo. ¿Cómo es eso? No entiendo. Ama a la mamá en la medida en que cumple con la mamá, en que respeta a la mamá, en que no le hace pasar dolores de cabeza, en que la trata de la mejor manera, en que hace de que ella no sufra a causa de él. En esa medida es que la ama. Entonces, si usted y yo decimos, si usted y yo decimos que amamos a Dios, pues bueno, vamos a evaluarnos, ¿cómo están los mandamientos? ¿Cómo está mi vida cristiana? Estoy orando, estoy leyendo la palabra, estoy buscando al Dios de la vida cada rato, estoy haciendo obras de caridad, estoy visitando al Santísimo, estoy meditando momentos de oración, de intimidad con el Señor, yo solito, aparte, meditaciones. No, padre, de esto no tampoco, y aquello no tampoco, y esto no, menos, y Santísimo menos, padre. ¿Cómo me dice usted que usted ama a Dios? Es que hay gente que tiene los cables cruzados, y por eso es que le hace corto. No entiendo, no entiendo. Ay, padre, yo estoy muy enamorado de la novia mía, ¿sí? Qué bueno. ¿Y la visita? No. ¿Y la llama? No. ¿Le manda mensaje? No. ¿Le lleva un regalo de vez en cuando? No. ¿Cómo la ama? ¿En qué se nota en que la ama? Bueno, en que está cerca y ahí se vuelve hasta canzón, ¿no? Pero, pero, ¿la visita? No. ¿Un regalito? No. ¿Una llamadita? No. ¿Mensajes? No. ¿WhatsApp? Estoy con ganas de bloquearla, pero yo la amo. ¡Loco! O sea, me estoy explicando. Entonces, ¿Usted ama a Dios, hermano o hermana? Sí, Dios es lo más grande para mí. ¿Usted cumple con los mandatos? ¿Tiene una vida de cristiano ejemplar? ¿O trata por lo menos de dar ese testimonio que el Señor nos pide? ¿Está luchando usted contra esas debilidades humanas? ¿Está usted ahí, mire, perseverante? Ahí estoy, padre, me cuesta a veces, pero ahí estoy. Ah, entonces sí se ve que ama a Dios porque cumplimos con nuestros deberes. Eso es misericordia. No podemos echar la gracia de Dios, el amor que Dios nos ha tenido a nosotros en Valderroto porque bastante que sacrificó a su hijo para darnos vida y para darnos salvación y nosotros como que, ah, ay, si viva la pepa. Ah, no, no podemos echar la gracia de Dios, echar ese amor de Dios en sacos rotos, es decir, échala como si eso no valiera. Eso vale mucho, es la misma presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Quedó claro el mensaje? Yo espero que lo que me están escuchando les haya quedado claro. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar. Porque es que mañana eso, mucha gente haciendo devoción a la divina misericordia y yo soy el primero que la voy a celebrar. Muy bien, pero es que la misericordia de Dios no es solamente Jesús con los rayos, eso es parte de la devoción, pero tenemos que ir más allá y la misericordia suya y la misericordia mía. O sea, Dios ha tenido misericordia conmigo, pero yo ni con él ni con los demás. ¿De dónde queda eso? Compasión, perdón, darme hacia los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando cumplamos todo eso, diga usted, estamos creciendo en la fe. Y si usted dice, no padre, nada de lo que usted dijo, de todo lo que usted dijo, nada yo estoy cumpliendo todavía, nada padre, ¿será que soy falto de fe? Pues bueno, saque sus conclusiones. Yo le recomendaría a usted empezar a decirle, señor, aumenta mi fe. Señor, aumenta mi fe. Señor, aumenta mi fe. Eso es que está lo pidiendo en oración, pero la gente pide de todo, pide de todo, pide de todo, pide de todo, pero que le aumente la fe, poco, poco, porque lo que queremos es que nos quiten los dolores ya, 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 quítanos los dolores, quítanos los dolores, no, 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 Señor, ayúdame a aumentar la fe, porque con una fe fortalecida soy capaz de enfrentar esas situaciones que el mundo me va colocando cada día, porque si no, me tumba y hasta ahí llegué. Vamos a pedirle a la Virgen que nos acompañe, que nos llene de su gracia, que nos llene de su amor, que nos llene de su misericordia también y que nos siga mostrando a Jesús misericordioso, que no es otro, sino el rostro de Dios vivo, misericordioso, de perdón para usted y para mí. Que María Santísima, Nuestra Señora de la Consolación, a todos nos bendiga y nos acompañe siempre. Amén. Hacemos nuestra profesión de fe. Les pregunto, ¿ustedes creen en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Ustedes creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen, murió, resucitó, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Ustedes creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí, creo. Digan conmigo, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar. Que nos gloriamos de profesar. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Señor nuestro. Señor nuestro. Amén. Oremos, hermanos, por las intenciones del Papa, las intenciones de nuestro obispo, del seminario Santo Tomás de Aquino y de los demás seminarios también que están en nuestra diócesis. Por el aumento de las vocaciones religiosas también roguemos al Señor. Que nos pedimos, Señor. Por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, de manera especial los que encomendamos en esta Santa Eucaristía para que el Dios de la vida le conceda estar gozando de su gloria, roguemos al Señor. Que nos pedimos, Señor. Por cada uno de nosotros para que lo que hemos escuchado en esta palabra lo podamos vivir y podamos dar testimonio de ello, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de los cielos, te pedimos todas y cada una de estas necesidades. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Cuando Señor tu voz llega en silencio a mí, y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí, acoques mi vida y mi oración. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Orada, hermanos, para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien, el de todas, su santa y gloria. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos. Tú que nos llamaste a la fe y nos has hecho renacer por el bautismo, guíanos a la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti. El que inmolado en la cruz, venció a la muerte. Y una vez muerto, vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera de que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo, tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por todos ustedes. Señor mío y Dios mío, vive siempre en medio de nosotros. Vive Jesús resucitado. Alabado sea. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo, diciendo, tomad y bebé todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, vive en medio de nosotros. Vive Jesús por siempre en nuestros corazones. Alabado sea, Señor. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Monseñor Mario, su obispo colaborador Juan Alberto. Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, familiares y amigos nuestros que han partido a la eternidad. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, hermanos, como el mismo Señor nos enseña, diciendo, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdonan nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que viviste y reina por los siglos de los siglos. La paz del Señor es que siempre con ustedes. Cantamos todos juntos el Cordero de Dios. Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Danos Danos La paz Danos La paz Hermanos, aquí está Jesucristo el Señor el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichoso nosotros los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Una palabra tuya bastará para sanar Cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo Guarde nuestras almas hasta la vida eterna Amén 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 Mírame, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Háblame, Señor, tu palabra bastará para sanarme. Sáname, Señor, tú conoces cuántas luchas en mis límites. Quiero dar a luz el misterio que descansa en mi interior. De tu cuerpo brota sangre y agua viva. Vas cayendo suavemente en mi interior. Señor, te recibo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo. Dios está presente en mi pobre corazón. Mírame, Señor, yo no sé confiar en medio de tormentas. Llámame, Señor, tú me alientas y camino sin temor. Cuídame, Señor, nadie más sostiene mi vida entregada. Te suplico, Dios, serte fiel hasta la cruz y cruz de amor. De tu cuerpo brota sangre y agua viva. Va cayendo suavemente en mi interior. Te recibo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo. Dios está presente en mi pobre corazón. Lavaré, Señor, mis vestidos en tu sangre de cordero. Cantaré, Señor, y tu fuego abrazará mi corazón. Me aliviará, Señor, con el paso de tu cuerpo en mis entrañas. Te bendeciré, contemplando el crecimiento que andaré. De tu cuerpo brota sangre y agua viva. Vas cayendo suavemente en mi interior. Te recibo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo. Dios está presente en mi pobre corazón. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permita que nos apartemos de ti. Del enemigo malo, defiéndenos y en la hora de la muerte, llámanos y mándanos a ir a ti, para que junto con tus santos te alabemos por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la gracia recibida en este sacramento nos impulse siempre a servirte mejor. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompaña para siempre. Amén. En la alegría del Señor nos podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias al Señor. Aleluya, aleluya. Feliz domingo para todos. María, ven, María, ven, llévame de la mano a Jesús. Enséñame a amarle como le amaste tú. María, ven, María, ven, llévame de la mano a Jesús. Enséñame a amarle como le amaste tú. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.